Si te quedara como es amor, una vez más y ya verás Lo que tu aleja, mi muñequita, te voy a dar No quiero levantarme porque El desorden reina en esta habitación Tú ya has decidido que te alejas Para ti es lo mejor Porque en tu mundo de fantasías Tu futuro es mucho mejor Según tu lógica te irá mejor Según la mía tú estás muy mal Nunca sabremos quién es más tonto Al dejarte así nada más Solo sé que en los momentos que vivimos Nunca los voy a olvidar Siempre en mi mente estarán El resto de mis días Porque la vida hoy se me va Dale otra oportunidad Al sentimiento de amar Mi amor no es fantasía Lo que te ofrezco es realidad Si te quedaras comenzamos Una vez más y ya verás Lo que tú anhelas Mi muñequita Mi muñequita Te voy a dar Estela Por siempre Según tu lógica te irá mejor Según la mía tú estás muy mal Nunca sabremos Nunca sabremos Quién es más tonto Al dejarte así nada más Solo sé que en los momentos que vivimos Nunca los voy a olvidar Siempre en mi mente estarán El resto de mis días Porque en la vida hoy se me va Dale otra oportunidad Al sentimiento de amar Mi amor no es fantasía Lo que te ofrezco es realidad Si te quedaras comenzamos Una vez más y ya verás Lo que tú anhelas Mi muñequita Te voy a dar Si te quedaras comenzamos Una vez más y ya verás Lo que tú anhelas Mi muñequita Te voy a dar No es así nada más y ya verás No es así nada más y ya verás